Hoy nos vamos a conectar con siete postulados bien interesantes que nos van a llevar a un libro muy especial que se llama Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, un libro de los toltecas. El primer postulado dice los resultados nunca son individuales, los resultados son colectivos. Este postulado nos hace recordar que el ser humano es gregario por naturaleza. Nosotros como seres humanos necesitamos de los demás. La ropa que utilizamos la fabrican los demás, la silla en la que nos sentamos, el colchón en el que dormimos son artículos confeccionados por el otro. Las personas que me dicen, Javier, es que yo quiero vivir solo, quiero ser ermitaño, quiero estar lejos, así este lejos debe bajar al supermercado y debe comprar sus víveres y su dotación de lo que necesita para irse allá. Siempre los resultados no van a ser individuales, siempre van a ser colectivos. El segundo dice, mi vida no es mi vida porque afecta a otros. Y para ustedes que están todo el tiempo en la empresa, el no saludar a un miembro del equipo de trabajo está afectando ese equipo de trabajo en general. El no despedirse está afectando ese equipo de trabajo en general. Usted es una célula para su empresa. La empresa es completamente el universo para cada una de esas células. Si usted en su empresa está infectado, usted puede comenzar a generar un virus al interior de su empresa. Y les recomiendo un video muy especial que habla sobre el virus de la actitud, donde nos vamos a dar cuenta que necesitamos vacunarnos para esos virus porque tenemos muchos de esos virus. Cuando una persona está enferma, cada vez que usted le genera lástima, usted le está enviando ese tipo de energía de lástima y la está enfermando más. Hay que enviar energía, ondas energéticas superiores, donde esa persona se va a sentir completamente bien. Viene uno tercero que dice, yo tengo lo que me merezco. El universo a mí me está enviando todo lo que yo le estoy pidiendo. Si le estoy pidiendo tristeza, desde el saludo, ¿cómo estás? Ahí, más o menos, llevado, como cuando usted era pobre, mal, para que se alegre, eso es lo que estoy recibiendo. Cuando yo mando buena energía, cuando tengo afirmaciones y declaraciones positivas en mi mente, el universo me está devolviendo multiplicado todo ese pensamiento que yo estoy teniendo. Y lo escuchamos a través de programación neurolingüística, lo encontramos a través del secreto y lo encontramos a través de muchos coaches que programan capacitaciones sobre el pensamiento. ¿Por qué es tan claro, tan básico y tan sencillo que en la parte del cerebro límbico hay una glándula que se llama la amígdala, que genera una frecuencia vibracional para nuestro cuerpo, dependiendo desde el pensamiento? Hagamos un ejemplo sencillo. Visualícense, cerrando los ojos que están chupando limón. Sientan cómo sale ese zumo de limón, cómo se chupan ese limón y van a sentir cómo se genera una vibración en su cuerpo a través del pensamiento de que realmente están chupando limón. El cuarto postulado dice, prefiero pequeñas acciones a grandes intenciones. Escúchalo muy bien, prefiero pequeñas acciones que grandes intenciones. Las grandes intenciones están ahí en el cerebro, están ahí en la mente y no tienen ningún movimiento de nada. Dicen por ahí que de grandes intenciones está lleno el infierno de personas que quisieron hacer, quisieron ejecutarse, quisieron mover. Ahora, las pequeñas acciones están en el cuerpo, las pequeñas acciones están en el movimiento, las pequeñas acciones están en lanzarse a cambiar de empleo, lanzarse a estudiar, lanzarse a comenzar un gimnasio, lanzarse a acompañar a un pariente, acompañar a un amigo, a alguien que realmente nos necesita. Viene el siguiente postulado que dice, nací con un propósito, no estamos aquí tirados simplemente para vivir, para sobrevivir, estamos aquí con un propósito de vida muy claro. Los invito a que ingresen por allá en YouTube y se busquen una conferencia de Yokoi Kenji, un colombo japonés, donde nos toca el tema del propósito de vida. Y cuando nosotros encontramos el propósito de vida, todo comienza a fluir, ni siquiera el tiempo es suficiente para poder lograr y alcanzar ese propósito de vida. Viene otro postulado que dice, el otro es un espejo perfecto de mí. Cuando hay cosas en el otro que yo identifico que no me gustan, yo los invito a que se miren en el otro como un espejo. Porque hay defectos en nosotros que no los identificamos, solamente los identificamos cuando otro los comete. Somos expertos a través de entrevistas de trabajo, por ahí ejecuto algunas y pregunto, dime cualidades. Nos llenamos de muchas cualidades y los defectos, nos quedamos un poquito frenados con los defectos. Pero cuando el otro comete un defecto, comete un error, identifico un defecto en el otro, inmediatamente me doy cuenta de que eso no me gusta, porque es un espejo de mí. El séptimo postulado dice, mi vida es aquí y ahora, mi vida es ahora. Y empiezo a crear algo que se llama mi historia. Yo quiero que cada uno de ustedes comience a escribir mentalmente. No se tienen que sentar a repasar paso a paso, desde que comenzaron en su hogar, desde que comenzaron su ciclo de primaria, su ciclo de secundaria, cuando fueron a la universidad, quienes alcanzaron a ir a una universidad, quienes cogieron su primer trabajo, comenzaron a trabajar, cogieron su primera experiencia, cuando se casaron, cuando tuvieron su hijo o hija o familia o vivieron con su pareja y se dan cuenta de que ya han creado una historia. Es importante recordar todo eso que viví, pero no quedarme en el pasado, porque cuando me quedo en el pasado ya saben que se genera en mí algo que se llama depresión. Eso me sirve como base para comenzar a crear mi nueva historia. Y quiero que se trasladen a una tarea muy especial que se llama dentro de 10 años. Ya no estamos en este año actual, este que estamos viviendo hoy. Trasládense a 10 años y se van a preguntar, ¿cuántos años tienes hoy? Se van a preguntar, ¿dónde están viviendo? Se van a preguntar, si están casados, solteros, si están separados, si tienen hijos, cómo es la relación con los hijos, cómo has crecido a través de la educación, formación y desarrollo, cómo es la relación con todas las personas del grupo familiar. Y algo muy importante, ¿cómo están económicamente? Porque en lo económico no está la felicidad, pero sí hace parte de esa felicidad. Pero cuando hago muy bien todo, desde el ser, el hacer, el estar, el tener llega solito. Con esos siete postulados hacemos una conexión entonces con el libro de los cuatro acuerdos. El primer acuerdo dice, sé impecable con tus palabras. A través de la palabra nosotros podemos construir o podemos destruir. A través de una palabra podemos elevar la autoestima de una persona o la podemos bajar hasta el nivel más bajo. En ese libro de Miguel Ruiz habla sobre las palabras que tienen magia y se conecta sobre magia negra y magia blanca. Yo les propongo que todas sus palabras estén construyendo magia blanca en el otro, que esté elevando el propósito de vida de ustedes y que esté elevando el propósito de vida del otro. El segundo dice, no te tomes nada personal, vamos por la vida tomándonos todo personal. Están pitando para un carro que es vecino y siento que ese pito es para mí. Y cuando yo me tomo las cosas a nivel personal, todo a título personal, mi autoestima comienza a bajar. Hacer un acuerdo es una realidad para mí. Dentro de esos cuatro acuerdos yo empiezo a transformar la impecabilidad de mis palabras y a transformar el no tomarme todo lo que gira a mi alrededor como si fuera para mí, como si fuera personal. El tercer acuerdo del libro de Miguel Ruiz, que habla sobre los cuatro acuerdos, dice, no hagas suposiciones. El hacer suposiciones es uno de los virus de la comunicación. Yo te propongo mejor que preguntes, es mejor preguntar y preguntar para llegar a esa duda que tú tienes. Dentro de esos virus de la comunicación tenemos el que generaliza. El que generaliza es el que dice, aquí siempre ocurre lo mismo. Todo es igual, nadie toma decisiones. Tenemos el que controla, el que dice así es y punto. Yo llevo 20 años en esta empresa y las cosas se hacen así. Tenemos el que maneja unidades de medidas inespecíficas. Ahora más tarde nos vemos. En estos días respondo. Tal vez te responda. Y nos estamos dando unas medidas específicas. Y tenemos el que vive también en la ciencia ficción. El que yo creí, yo supuse, yo me imaginé. Y aquí encaja completamente este acuerdo que dice, no hagas suposiciones. El último acuerdo dice, haz siempre lo máximo que puedas. Recuerden mis estimados amigos, cada uno de las personas que trabajan con nosotros, de los integrantes de nuestros equipos, tienen un ritmo completamente diferente. Puede que para ti el esfuerzo tuyo sea al 150% y para el otro sea al 100%. Cuando yo me hago cargo de estos cuatro acuerdos, voy por el camino del bien ser, bien hacer, bien estar y bien tener. El bien ser es con todos los valores en una sola pieza como persona, honesto, ético, responsable, trabajador. El bien hacer, desde la tarea más mínima encomendada, un correo electrónico, una cartelera, una visita, un informe, hacerlo bien hecho. El comer, el masticar, el bañarse, el tener una relación de amistad, hacerlo bien. El bien estar es que cada día que te vas para tu casa, duermes placenteramente, plácidamente, porque hiciste muy bien tus tareas durante el día. Y vas a amanecer descansado y potencializado para comenzar tu nuevo día. Cuando estoy bien, desde el bien ser, bien hacer, bien estar, llega el bien tener, que es lo económico. Y no nos tenemos que hacer cargo al 100% de lo económico, porque a través de todas esas afirmaciones, pensamientos, declaraciones y juicios, van a generar una onda energética positiva para nosotros a practicar esos cuatro acuerdos.